Este martes es el primer día de la semana de vacaciones por el Día Nacional de China. El Grupo Estatal de Ferrocarriles ha previsto más de 21 millones de viajes de pasajeros solo en el primer día de las vacaciones. Del 30 de septiembre al 8 de octubre, las autoridades estiman cerca de 175 millones de pasajeros. Mientras tanto, la Administración de Aviación Civil de China calcula que las aerolíneas nacionales gestionarán un total de 16,18 millones de viajeros durante este periodo festivo. Datos de la plataforma de servicios de viajes aéreos en línea, UMETRIP, muestran que el número previsto de vuelos nacionales para el martes 1 de octubre supera los 17.000, mientras que las rutas programadas de entrada y salida del país son de casi 3.000.